Cuba Información Testimonio clave, habló en Cuba el joven español que resultó herido en el accidente de tránsito que terminó con la vida del disidente Osvaldo Payá. Ángel Carromero declaró ante las autoridades que él conducía el automóvil en el que viajaba el opositor. Señaló que no alcanzó a ver una señal de tráfico para reducir la velocidad y que perdió el control del vehículo que salió de la carretera. Las palabras de Carromero, dirigente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en España, desvirtúan así la versión de la familia de Payá, quienes aseguraban que el disidente fue asesinado. La tesis del supuesto asesinato de los disidentes cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero es el centro de una nueva gran campaña mediática contra el gobierno cubano. A pesar de haber sido desenmascarada absolutamente por el testimonio del propio conductor del vehículo accidentado, esta mentira sigue ocupando la agenda informativa y tapando un elemento esencial en los acontecimientos, las responsabilidades de tipo penal del político del Partido Popular Español Ángel Carromero, conductor y causante directo de la muerte de dichas personas. Si aplicáramos el Código Penal Español y de probarse un delito como el de conducción temeraria con resultado de muerte, Carromero podría enfrentarse, en su país, a una pena mínima de cárcel de dos años. Las aceleradas gestiones del gobierno español para que el político salga de la isla son un intento evidente de evitar la aplicación de la justicia cubana. En este sentido, no pocos medios han especulado sobre una supuesta retención ilegítima de Ángel Carromero en Cuba, con fines de chantaje. Esto, que en cualquier país democrático sería el ABC, sería una cosa normalísima, estamos hablando de Cuba. Y yo, a medida que pasan los días, tengo la sensación de que lo que quiere el régimen cubano es que este compañero tuyo y amigo firme algo así como ha sido un accidente. No ha pasado absolutamente nada. Un representante del Partido Popular Español desmentía esto ante las cámaras de un canal colombiano, confirmando que la justicia cubana está siguiendo un protocolo común a este tipo de casos. Creo que la retención que afecta a Ángel es la retención normal de cualquier ciudadano europeo, concretamente en este caso de un español que se ha visto involucrado en un accidente. Pero volvamos a la tesis del asesinato. En los últimos días, centenares de diarios, radios, televisiones, webs de todo el mundo, han reproducido hasta la saciedad las acusaciones de la familia del fallecido Osvaldo Payá y de otros miembros de la llamada disidencia cubana acerca de la supuesta embestida de un vehículo camuflado que sería el origen del accidente. Había autos intentando sacarlos de la carretera, embistiéndolos en todo momento. Esta versión, a pesar de quedar desmontada por las declaraciones del conductor, sigue siendo difundida por medios de todo el mundo que tratan de sacar provecho del morbo periodístico. Finalmente, disidencia cubana y medios internacionales persiguen que la duda y la sospecha queden instaladas para siempre en una ciudadanía ya permeable a cualquier mensaje culpabilizador del gobierno cubano. El funeral por Osvaldo Payá ha sido también objeto de todo tipo de exageraciones informativas. Canales de televisión de todo el mundo, como el español La Sexta, hablaban de la presencia de miles de seguidores de Payá. Miles de cubanos han querido despedirse de Osvaldo Payá en su capilla ardiente. Los medios han tratado de presentar como disidentes al vecindario del barrio habanero de El Cerro, que durante el funeral salió de sus casas atraído por el despliegue de cámaras de televisión extranjeros. Lo cierto es que entre familiares, amistades, disidentes venidos de toda Cuba, corresponsales extranjeros y diplomáticos, no llegaban a 100 personas las que acudieron a la Iglesia de San Salvador del Mundo, mostrando una vez más el apoyo popular absolutamente residual de la llamada disidencia cubana. Los medios han asegurado también que al menos medio centenar de personas fueron detenidas durante el funeral, cifra absolutamente inflada. La propia bloguera disidente Joanny Sánchez, en su crónica para el diario español El País, daba los nombres de exactamente cinco personas arrestadas, que fueron, por cierto, puestas en libertad horas después. Ninguna de estas personas fue golpeada, tal como se aprecian en las imágenes de varios canales internacionales, algo que contradice la versión publicada en numerosos medios sobre una supuesta intervención policial a golpes. Por supuesto, el sistema mediático no ha dejado el menor resquicio para quienes rebaten sus versiones informativas oficiales. El político español Cayo Lara ha sido víctima en los últimos días de un escandaloso linchamiento mediático por recordar sencillamente que Osvaldo Payá falleció en un accidente de tráfico y que su muerte es igual de lamentable que la de tantas miles de personas en el mundo que mueren en circunstancias similares. Pero decir públicamente algo tan evidente puede suponer empezar a pagar el precio de la verdadera disidencia.